Lo vemos, comenzamos la noche, fiesta en Playte Show, dale Chicas, me da la peluca Ahí se estaban cambiando, Furia se queja de que esa peluca la usó Agostina, o la ropa, no sé Blanca, fina, con trancitas ¿Quién era Furia? Porque después se la sacó a la peluca ¿Quién era? No sé Ah, Lady Gaga La producción que me grita allá me saca todo el efecto sorpresa yo que quiero participar con los espectadores Esto yo sé quién lo usó, esto lo usó Agostina Agostina, sí Así que, esto lo usó Agostina, me estás haciendo caer en la trampa Esto lo usó Agostina, me están haciendo caer en la trampa, dice Furia Vamos a ver, paso a paso, así ingresaban los chicos a la fiesta que está en marcha Aquí tienen un micrófono para cantar Bueno, Manzana, ¿Manzana quién es? El Rey Carlos de España ¿De España? ¿No, de España? No, el Rey Carlos de no sé dónde es El Mauro es de Kiss Lady Gaga Furia ¿Bauti? Zoe parece la cantante de Agapornis No sé si me equivoco Cata dicen que es María Becerra, bien Pero Manzana que es Beethoven Así ingresaban los chicos No, no, Manzana es increíble Este... ¿Quién es Martin Q? Me suena, te juro que me resuena Pero... Freddy Mercury, Manzana Ah, mirá vos Bueno, gracias, gracias Vamos a ir viendo todos mientras nos van activando las cámaras O sea, la cámara del Diego Está hace un ratito tan cortada Recién tan volviendo Así que vamos a ir analizando la vestimenta de cada uno Axl Rose, muy bien Axl Rose es el chino, bien Ah, Zoe es Britney Britney Spears Bueno, Nico Bob Marley El único que descubrí ¿Bauti? ¿Y Dani? ¿Y Emma Iconic? Darío Elvis Sí, olvídate Lo tengo que ir parando por cuestiones de copyright Así de una No me empiecen a putear Al que no le gusta Vaya Pague el D-Go Y no tenga un boludo que le anima la fiesta Porque después en 20 minutos están todos sentados así Y decir ¿Cómo no me quedé del boludo de Playta Show Que al menos contaba algún chiste en el medio? No me he quedado No me quedé del boludo de Playta Show Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre Hoy es 14 de febrero Emma Tom Jones ¿Quién es Tom Jones? No sé Yo conozco el chino... ¡Qué locura! ¡Nico Sattler! La Mona Jiménez Bolíces bueno, Rodrigo bueno Leo Mattioli Mauro es The Kiss para mí Ah, Emma Elton John Muy bien, gracias a la gente Ves que está bueno ir opinando, charlando un poquito Y Vircunia, ayúdenme Ah, este lo saqué yo Uy, se me fue el nombre original Adam Ser lo saqué yo Es Michael Jackson Escuchó Luis Ahí está Elvis, igual a Elvis Es la reencarnación de Elvis Presley Ahí le empezó a funcionar el micro Tina Turner, me dicen que es Virginia No sé cuál es Tina Turner Yo les digo No se escuchan Bailan los chicos, se divierten Tene Ego, Manzana se dejó el bigote, es espectacular ¿Lo escucharon? ¿Me asusté? Bueno, con Elvis El R-Eupost es muy parecido Darío Mira, no, 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 no Es igual Mirálo al Daro ahí Qué maestro Che, y Bauti quién es Bauti quién es Yo lo cruzo a Darío en la calle Y le digo Ey, una foto Y él me va a decir Che, estuviste viendo GH que me pedís una foto No, no, no No sos Elvis Vos, le digo Para mí vos sos Elvis Es Elvis el tipo Mirálo Cata María Mirá Damser también O sea La ropa Es muy parecida a Michael Jackson Y nada El chino también está igual Se me fue Bueno Los chicos que se siguen divirtiendo en la casa más famosa del mundo En la casa de gran hermano Emma Tina Turner Es la tía Mauro me parece que es The Kiss Bauti me dijeron Paul McCartney Che, ¿no querían poner uno de acá? No sé Ponele Uno que te he trabado El chino Le pintaban el pelo de azul Y lo ponían de Rodrigo Le ponían un pantalón de boxeo La cosita de los que usan los boxeadores Que no sé cómo se llama Y lo ponían de Rodrigo Ni uno de Argentina Pusieron, loco Era cantante de los 2000 Creo en la temática Y bueno, justo Rodrigo ¿Cómo no van a poner Rodrigo? Así pusieron a María Becerra Sí, sí Bueno, imágenes de la casa en vivo De mal de lo que está ocurriendo Voy a alargar una encuesta mientras ya vamos con más imágenes Pero pierdo 30 segundos para alargar una nueva encuesta Como todas las noches agradecemos a la producción que no se ve Pero que sí trabaja A ver, encuesta ¿Quién se va? ¿Quién abandona la casa? Recordemos que es el lunes El lunes Catalina Qué parejo que va a estar Furia Otro Porque viene por ahí el tema Catalina Furia Otro A ver Los quiero ver Los quiero ver Qué parejo, eh ¿Quién safe de esta? Oh Se va a meter cerca de la final, eh ¿Quién safe de este mano a mano? Se va a meter ahí nomás De la final Ya voy a ver los resultados de la encuentra Mientras lo vemos a Iconic Que sigue cantando Te dije que no quería soltar el micrófono Mirá, yo te dije Oh Se ríe Bauti Tiene menos inglés que yo, Iconic Time Sabe como yo Decir time Y one Es la fiesta que lo veo más No quiero arruinarla Porque falta una hora y media Para que termine Pero que lo veo más feliz a Darío El tipo está chocho con su vestuario Mirá Nunca lo veía así Darío llegaba a la fiesta y hacía Se sentaba Hoy está parado al menos Pity que sabía decir time Nomás Emma Bueno Emma que recordemos que es cantante También, eh Para los que no saben Emma Sí, sí Es cantante Para los que no Amstel Toma los chicos Lo censuraron al canto Vieron que ustedes lo criticaban Que los perros acá ladran Son malos ustedes, ¿no? Lo censuraron a Emma ¿Qué pasó? Dice Furia ¿Lo apagaron? Y no lo suelta Emma El micrófono ¿Viste? Es ese amigo con el karaoke Que no te deja cantar nunca Toma Nam ¿Le habrán dado uno o dos? No lo sé Bueno, las chicas Hay algunas de las chicas Está Emma también Bailoteando Sobe, Cata Las Vizcachas Las Vizcachas Está bailando junto con Emma A-ten-sao Porque viste que si yo te paso La fiesta así de uno Me decís Y los detalles Y los detalles que nos perdemos Las Vizcachas Están Bueno, el EV Lo acabo de explicar Bueno No lo voy a volver a explicar ¿Qué? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Oh! Le saco luego el sombre del rey al manzana Cocinando Ah, y nos empezamos a sentar Se sentó manzana y vircueña Cien Está enamorado Nico, eh Nico se está enamorando ¿Qué pasó? No, no, no Lo estoy jodiendo ¿Qué pasó? ¿Está llorando Virginia? ¡De la risa! ¡Ah! ¡De la risa! Yo me había cagado todo ¡Boludo! Mira, parece que está llorando Al principio, mirá Mirá Con esa música parece que está llorando Un defecto que tiene en las fiestas Que nunca se escucha bien lo que dicen en los micrófonos Siempre se escucha la música Y los micros Así viene directamente del D-Go Ah, se sentó Darío También lo ves allá atrás de Nico Mirá la parejita feliz Nico está feliz de la vida Está más feliz él que ella, me parece Mojados Mirá cómo baila Michael Jackson Uh, la cara de Zoe La cara de Zoe Marama A ver ¿Quiénes están bailando? Mirá Cata y Furia bailando juntas Ay, no se escucha Mala cara de Furia Mirá ¿Qué será? El chino es uno también de los que no le gusta mucho la fiesta El chino es uno de los que no le gusta mucho la fiesta también Bueno No, no Me da risa que el chino Eh, el tipo para entrenar es un toro Escuchá qué pieza Siguen ahí este grupo reducido bailando Ay, cómo me gusta esta música Perdón Pity A mí me encanta Bien verano Más saludos Y terminemos frente a frente ¿Qué pasó con la música? Mirá justo que estaban criticando al DJ ¿Viste cuando se le corta la música al DJ en una fiesta y todas empiezan a silbar? Ahí está, ahí está, ahí volvió Furia que bailotea full ¿Qué le digo? Eso es lo que no me gusta de las fiestas No se entiende nada de lo que dicen Furia bailoteando a full con los lentes de Emma Baila bien Furia Ah, Emma se hace el que es la abuela Ahí pusieron el tema de Bauti justo, mirá Canta el tema de Bauti también Y que ni se te ocurra llegar Mirá como la canta el manza Le hace burla a Bauti a Darío que no sabe el tema Mirá, pero qué tipazo Darío, eh No sabe el tema, pero como es el tema de Bauti, mueve la boca Mirá como Bauti le dice, mirá Nah, qué tipazo Darío, qué tipazo El verdadero tipazo Mirá Aguante Darío, es un tipazo Emma Beach, que no lo baila tanto el tema Ah, me dejó sordo el auricular, bro Furia que lo saca a bailar a más, bro Como cual pareja en un cumpleaños de 15 Sí, ahí están Fury y Mauro bailando Damser, manzana sentados El gorro de manzana que quedó ahí arriba de mi cabeza ¿Lo ven? Mirá Casi que me lo pongo yo En el diario Hola Bueno, bailan ahí quiénes están Palo, Flor, Fury allá que se mira al espejo Ahí se acerca Mauro Mirá la onda que le mete Mauro al cuartel Claro, encima cuando sos grande Te estás trabado No sé por qué Si hay algún médico en la sala Pero como que te pones más duro Si sos alto Y estás trabado No sé por qué Pero te cuesta más mover la cintura Pero mirá la onda que le pone Mauro igual Ah, duro Ve, él trata de mover la cintura Pero no lo hace al ritmo, ¿me entendés? No lo hace al ritmo Ve, a Furia le sale más naturalmente Claro, Mauro es así, mirá Acá un cordobés te va a dar clase de cuartel Vos tenés que dejarte llevar por la música Ahora Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura Se ríe Furia de lo que me dicen del Bull Terrier Mirá Los tres que siguen bailando por ahora son Furia, Flor y Mauro Mirá Mauro, ¿no? Le cuesta como a mí Sí, sí, sí Pero le pone onda a Mauro el tipazo Stop Ah, ¿viste que iba a ser así? Te dije que iba a ser así Ah, la canción de cuando se termina la fiestita De quién será la última fiesta De Cata, de Furia De alguno de los otros Pero me parece que está entre Cata y Furia Se pusieron varios los atuendos nuevamente Unidos los chicos, ¿eh? La casa de G.H. Se terminó la nueva fiesta de Gran Hermano ¿Cuántas fiestas hemos vivido ya en Play The Show?